El asqueroso video de Julieta de Gran Hermano con un insecto gigante en su almohada. Advertencia, imágenes sensibles. Además del glamour, de los conflictos interpersonales. En Gran Hermano se vivió una circunstancia horrenda, desagradable y asquerosa. En la que cayó Julieta en la noche del miércoles y que generó una oleada de reacciones en las redes sociales. Todo se engloba en la presencia de un insecto en la cama de Disney, uno de esos que suelen despertar horror en miles de personas. Se trata nada más y nada menos que una cucaracha gigante y que se le pegó en la almohada mientras dormía plácidamente. Las imágenes se viralizaron, a partir de la captura de las cámaras infrarrojas del reality. Que pudieron demostrar el horripilante accidente que padeció la modelo, dado que en un momento algo la hizo reaccionar y se despertó alterada, para saltar del somnier. En el video no se permite dilucidar con exactitud si Julieta comprendió en su totalidad que una cucaracha le acarició el pelo y la oreja durante un largo lapso. Asimismo, Nacho se encontraba al lado y tampoco ejecutó una reacción muy notoria. Claro que el registro fílmico alcanzó a exhibir la presencia de ese insecto, de hecho en las plataformas digitales comentaron, parece que es de las voladoras. No se baña hace días y atrae todos esos bichos, se caga encima, duerme con cucarachas y no se baña por días. Esta mina es lo peor. En definitiva, Julieta sufrió un hecho desagradable, que provocó opiniones de toda índole. Entre las que se destacaron la solicitud imperiosa para contratar un fumigador y evitar que se repita una situación tan asquerosa en el futuro próxima. Gracias. 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 Gracias.